Si siempre le llamó la atención la psiquiatría, quédense a ver este vídeo que es parte de una serie explicativa de trastornos mentales basada en la información ofrecida por el DSM-5. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a CuriosityCam. Hoy vamos a estar viendo tipos de trastornos disociativos. 1. Trastorno de identidad disociativo. Se trata de una perturbación de la identidad caracterizada por la existencia de dos o más personalidades distintas en una sola persona. En algunas culturas se llama experiencia de posesión. Hay lapsos, lagunas en la memoria de acontecimientos cotidianos que son incompatibles con los olvidos ordinarios. Estos individuos pueden tener largos periodos de interrupción de su identidad debido a presiones psicosociales. Refieren a la sensación de que de repente se vuelven observadores despersonalizados de su discurso y sus acciones, es decir, están viendo todo lo que pasa desde afuera. Sus actitudes, perspectivas y preferencias como puede ser por ejemplo preferencia de comida o de ropa cambian de repente y más tarde vuelven a la normalidad. Refieren a que sienten su cuerpo diferente como el cuerpo de un niño pequeño o de una persona de otro género. También hay fugas disociativas en las que se experimenta viajes disociativos, es decir, ahora estoy acá grabando y de repente empieza a ver el mar y la arena y creo que estoy en una playa pero en realidad sigo en el mismo lugar. Este es un trastorno que afecta dos veces más a los varones que a las mujeres. Este trastorno se asocia a experiencias abrumadoras, eventos traumáticos o abusos sexuales en la niñez. Más del 70% de pacientes con este trastorno han intentado suicidarse. 2. Amnesia disociativa. Es la incapacidad de recordar información autobiográfica importante. Se trata de información que suele almacenarse de forma exitosa en la memoria y se recordaría fácilmente. Hay varios tipos de amnesia disociativa. Puede ser una amnesia localizada donde se olvidan los hechos de un periodo determinado de tiempo. Puede ser amnesia selectiva donde el individuo recuerda algunos eventos de ese periodo de tiempo pero otros no. También puede ser amnesia generalizada donde el individuo pierde todas sus memorias hasta llegar a olvidarse de su identidad personal y de cómo hablar. También puede ser amnesia sistematizada donde se olvidan las memorias de una categoría específica de información, como por ejemplo, olvidar todos los recuerdos relacionados con la familia. Y amnesia continua donde el individuo se olvida de cada nuevo evento que surge desde la actualidad. 3. Trastorno de despersonalización-desrealización. La despersonalización ya explicada en un vídeo anterior es el sentir que uno se sustrae de la realidad. Y la desrealización es el sentir que la realidad se sustrae, que la realidad se vuelve irreal, un sueño. Estos individuos pueden sentir que sus pensamientos no le pertenecen. Lo mismo sucede con partes de su cuerpo o con todo su cuerpo. También se altera el sentido subjetivo del tiempo que puede de repente ir demasiado rápido o demasiado lento. Este trastorno inicia a partir de los 16 años de edad. En su infancia estos individuos tenían un temperamento evitativo y solían negar la realidad cuando ésta no les agradaba. Estos esquemas cognitivos de desconexión reflejan una inhibición emocional. Sus antecedentes son abuso emocional y negligencia en la infancia. Un factor de riesgo es el consumo de marihuana que puede precipitar el desarrollo de esta enfermedad y además adicionarle ataques de pánico. En estos individuos también son comunes los delirios nihilistas donde creen que están muertos y que el mundo no es real. Las sustancias desencadenantes de este trastorno son la marihuana, los alucinógenos, la ketamina, el éxtasis y la salvia. Hasta acá llega esta clase del curso de psiquiatría. Si les gustó el vídeo denle me gusta y suscríbanse. Gracias. Gracias.